Estamos con toda la información y es que las comunidades campesinas del Catatumbo permanecen con el rechazo ante la reactivación de las fumigaciones de los cultivos con glifosato. Hace un mes, más de 90 organizaciones sociales lograron un fallo en segunda instancia que ordenaba al gobierno suspender las audiencias virtuales. Ahora, cuando el ministro de Defensa anuncia que están listos operacionalmente para reanudar la aspersión aérea del glifosato, las comunidades campesinas del Catatumbo piden cumplir las decisiones judiciales que señalan la prohibición de fumigación de cultivos con glifosato. Ante esto, el gobierno nacional ha vuelto a reiniciar nuevamente los pasos y los trámites para el reinicio de glifosato y esto implica que deben haber garantías de participación de las comunidades para poder asistir a la audiencia pública donde se va a dar la posición sobre el tema de glifosato. Las comunidades campesinas del departamento piden que se generen las garantías en medio de la posible reactivación de fumigación de cultivos. Es que en el Catatumbo hay firmados acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito como es en el caso del municipio de Tibú y Sardinata y esto implicaría también una consulta previa a las comunidades que se acogieron a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Según líderes campesinos, este es un proceso que conlleva varias etapas. Las comunidades del Catatumbo reiteran al gobierno nacional el cumplimiento del acuerdo para la erradicación voluntaria de cultivos. Las comunidades del Catatumbo